A nivel de Santander estamos en paro de 48 horas porque se está presentando mucha reubicación en los docentes y el mal servicio que nos están dando de la salud. Estamos exigiendo que se cumplan los términos de referencia, que es la contratación que tiene la FIDU previsora con el prestador de servicio. Que las citas sean oportunas, que las citas especializadas no tengan tanto tiempo de espera porque ha habido casos que los compañeros esperaron una cita y fallecen. Entonces le da uno tristeza de ver porque el magisterio aporta para esa salud y resulta que el servicio no es el que nosotros nos merecemos. Hasta este momento o ninguna, estamos rechazando una prórroga que quieren dar a nivel nacional para seguir con el mismo prestador de servicio. Pero de todas maneras de Barranca, con los administrativos que hay en Barranca, se logran reuniones devedores para ir mejorando algunos aspectos que se brindan al magisterio de Barranca Bermeja. Hacemos un llamado fraternal a la UTR Foscal para que nos brinde el servicio médico digno que merecemos los maestros de Santander, los maestros del distrito y toda su familia. Gracias. 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 Gracias.